Hace falta imaginación y tesón para crear algo nuevo. Para dar un paso decisivo hacia adelante. Para diseñar una máquina de una productividad inigualada, maniobrable como ninguna que haya conducido jamás. Estimulante y eficiente, cómodamente ergonómica. Ya está aquí la próxima generación de la ingeniería. Condúzcala y experimente el futuro. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video